...presencia del notable Príncipe de Nápoles. El Príncipe, el Príncipe de Nápoles, el más noble luchador. El Príncipe, el Príncipe de Nápoles, el más noble luchador. Llega a marchar su corazón, con los santos de sus manos. Sus rivales, este auténtico defensor de la verdad, la justicia, el eximio espadachín, D'Artagnan el Mocentero. D'Artagnan el famoso Mocentero, luce la hazaña de valor. De los débiles apoyos, de los malos delgados. Árbitro de esta segunda lucha, el señor William Boo, ya Pepe Gaviano. Gracias, Jorge Boccacci. William Boo, el discutido árbitro. Dando ya sus extrañas indicaciones, muy particulares, sobre los contendientes. El Príncipe de Nápoles y D'Artagnan el Mosquetero. Correcto los luchadores, se dan la diestra y ahí están, centro del ring. Si abalanza D'Artagnan, sin embargo es el Príncipe de Nápoles, el Príncipe italiano que domina. Buena toma de cabeza, va sobre la soga, pide la soga. Y les adelanto, en primicia exclusiva, en ediciones más, la presencia de La Momia. Sí, La Momia estará aquí, en busca del título de campeón del mundo, La Momia. El público ya, alentando a D'Artagnan, se siente tocado, el querido Príncipe de Nápoles. Vamos a ver D'Artagnan ahora, si va a poder llevar al Príncipe de Nápoles. El Príncipe se va a jugar, una toma de Frankfurt, soga. Es un correcto luchador, el Príncipe de Nápoles. Pero el público ya tiene su preferencia. Y el Príncipe, mientras pasa el hombre de la barra de hielo, muy tranquilo. Ahí está, el Príncipe en su máxima expresión de lucha. Cae sobre uno de los integrantes del jurado. Siempre alegre, siempre feliz, siempre contento, dicharachero D'Artagnan. Ahí está, lo espera también el Príncipe de Nápoles. El Príncipe, toma en capuela, rápidamente se rehace el Príncipe y pide la protección de las jogas. Siempre sonriente, siempre feliz D'Artagnan el mosquetero, el querido Gascon. Distancia correspondiente. Miren a William Boo ahí, incitándolos a la lucha. Le va a dar nuevamente la mano D'Artagnan. Lo va a descalificar William Boo, parece. Él siempre nota a William Boo. Toma de presión en favor de D'Artagnan sobre la espalda del Príncipe de Nápoles. Nueva toma ahora de D'Artagnan. Una toma de Frankfurt. Rebota prácticamente sobre la soga. Fue fuerte el golpe. Fuerte el golpe de D'Artagnan sobre el Príncipe de Nápoles. Lo va a tener que aguantar ahora D'Artagnan al Príncipe de Nápoles. Se la va a jugar el Príncipe. Ahí está, al centro del ring. Se abalanza con todo el Príncipe. Toma de cabeza lo va a elevar. D'Artagnan no lo consigue. Ahí está, la fuerza del Príncipe. Cae D'Artagnan. Nueva toma de cabeza. Presión de palanca sobre el brazo de D'Artagnan. Mientras este con su pierna toca soga. Y ahí está William Boo. Señor William Boo, señor William Boo. Dirica la lucha, William Boo. Dirica la lucha, William Boo. Por favor, usted. Él discutiendo con el público como es su característica. Fuerza, inteligencia puesta de manifiesto. Ahí están los hombres trabados. En esa posición, Miguel Príncipe es el que domina ahora. Girando. Distancia correspondiente. Muy conversado todo esto con William Boo. Saca fuerte la mano ahora el Príncipe de Nápoles. Lo va a elevar a D'Artagnan. Ahí está. Se eleva D'Artagnan. Clabados están los hombres. Va el conteo de William Boo. A ver, a ver, a ver que declara el árbitro. A ver que declara el árbitro. Soga. Break. Indica William Boo. Correcto. El Príncipe de Nápoles. El que más desee, dice William Boo. Empate. Empate entre el Príncipe de Nápoles y D'Artagnan, el mosquetero. William Boo estuvo acertado en el fallo.